El submarino desaparecido se ha quedado sin oxígeno mientras la búsqueda continúa. La búsqueda del submarino Titan, que desapareció cerca de los restos del Titanic, sigue en curso mientras las autoridades estiman que las cinco personas a bordo han agotado sus reservas de oxígeno. La Guardia Costera de Estados Unidos se mantiene esperanzada en encontrar a los ocupantes con vida, a pesar de la preocupante situación. La situación se complica para los pasajeros del sumergible Titan, perteneciente a la compañía Ocean Air Expeditions. Con solo 96 horas de oxígeno de emergencia, el plazo ha expirado y las esperanzas se centran en la detección de ruidos bajo el agua por parte de aviones canadienses en la zona de búsqueda. Sin embargo, las autoridades aún no pueden confirmar el origen de estos ruidos. ¿Cuándo desapareció el submarino cerca del Titanic? Las comunicaciones con el Titan se perdieron el domingo pasado poco después de sumergirse en dirección a los restos del Titanic, ubicados a una profundidad de casi 4.000 metros y a unos 600 kilómetros de la isla de Terranova, en el Atlántico Norte. Se han despegado cinco barcos equipados con tecnología avanzada para rastrear un área de aproximadamente 20.000 kilómetros cuadrados, mientras que aviones sobrevuelan la zona en busca de cualquier indicio del submarino desaparecido. Además, el Pentágono ha enviado aviones adicionales y un robot submarino del Instituto Oceanográfico Francés se unirá a la búsqueda. La Marina Real canadiense ha enviado un buque con cámara hiperbárica y personal médico para proporcionar asistencia. La compañía propietaria del barco lanzador del Titan, Horizon Marathon, también está enviando otro buque con equipos de búsqueda en aguas profundas. Sin embargo, la ubicación remota del incidente dificulta la rápida movilización de recursos. En los últimos días, ha surgido un informe que revela deficiencias en la seguridad del Titan. Un exdirector de Ocean Gear Experiences mencionó en una demanda judicial que el sumergible tenía un diseño experimental y no probado, lo que plantea interrogantes sobre su resistencia a grandes profundidades. ¿Qué le pasó al submarino perdido cerca del Titanic? El profesor Alistair Grieg, experto en ingeniería marina, ha planteado dos posibles escenarios para la desaparición del Titan. Podría haber experimentado un problema eléctrico o de comunicaciones, lo que le habría permitido regresar a la superficie. La otra posibilidad es que el casco del sumergible haya sufrido daños, lo que reduciría las posibilidades de encontrar a los ocupantes con vida. A medida que las horas pasan, la búsqueda se vuelve más crucial y la esperanza de encontrar a los desaparecidos disminuye. Las autoridades continúan con sus esfuerzos y mantienen la esperanza de un desenlace positivo en esta angustiosa situación.